Hey, esta soy yo de 21 años hablando al respecto de quien fui hace 5 años. 5, porque quiero aclarar porque no puse fecha en este escrito. Esto fue de un momento en el que la abstinencia me estaba matando. Y hablando de mi autolesión, voy a ir de adelante hacia atrás porque creo que es importante. Yo dejé de autolesionarme por decisión propia. No tuve ayuda profesional, no tuve un apoyo tal cual. Es decir, mis amigos sí sabían del tema, sí me pedían que lo dejara de hacer. Pero no tuve un seguimiento tal cual de nadie. Yo viví este proceso sola. Y debo decir que fue bastante fuerte porque yo era mi propia mediadora. Yo era la que me controlaba si yo volvía a hacerlo o no. Afortunadamente, sí fui fuerte. Y yo me controlé solita. Suena muy feo, pero este fue un logro que llevé sola. Y aun cuando después pasé por situaciones que me hirieron bastante más, yo evité llegar a esto. Y lo evité por el tiempo que ya llevaba sin hacerlo. Debo decir que los últimos tres años, dos años de mi vida han sido los más fuertes. En cuestión de varias cosas, en cuestión de decisiones, en cuestión de crecimiento personal, en cuestión emocional, en cuestión sentimental. He tenido una evolución muy grande. Y en todo ese proceso que fue tan complicado, yo no volví a autolesionarme. Por eso me cuesta mucho trabajo hablar de esto, porque nunca volví a tocar el tema. Para mí simplemente fue un dejé de hacerlo, esa es ya no soy yo. Y me desconecté totalmente de quien fui. Hasta este momento siento que me estoy volviendo a reconectar con quien fui a los siete años. Ni siquiera con esa niña de 15, 14 años. Y la he desconectado totalmente de mí. Sin embargo, es quien más me ha marcado y quien me sigue acompañando. Durante mucho tiempo. Hablar de la autolesión creo que es algo bastante fuerte. Porque uno no entiende por qué hacen las cosas. ¿Por qué te quieres hacer daño? ¿Qué gana alguien con eso? ¿Puedo hablar por mí? Yo era una persona que se guardaba mucho las cosas. Que no hablaba de nada. Lo cual es bastante irónico, porque yo soy una persona bastante boquifloja. Quizás todo esto se ha dado a raíz de... Me guardé muchas cosas. En su momento tuve una relación a distancia. De la cual no hablé con prácticamente nadie, nadie, nadie de mi familia. Solo salían algunos amigos y la mayoría de las personas me decían que saliera de ahí. Fue una relación bastante tóxica. Sé que el término está muy de moda, pero realmente lo fue. Me controlaba salidas, me controlaba horarios, me controlaba cuánto tiempo tardaba en contestarle, en hablarle, en reaccionar a todo lo que él hacía. Me hacía como él quería. Me prohibía cosas. Y entre mucho, cuando se enojaba, me pedía que me autolesionara. Y fueron varias veces. Hubo puntos en los que yo no accedía. En una de tantas situaciones me pidió que me cortara un perdón en todo el brazo. No caí. Pero fue de las cosas más feas que llegué a pasar a raíz de esto. Pero, curiosamente, el punto más fuerte de esta autolesión no fue la relación. Fue el post-relación en el que yo me sentí como alguien que fue usada. Y cayó sobre mí toda la culpa. La culpa de no haber hecho nada. La culpa de haberme dejado. La culpa de no quererme. Y ese no quererme se transformó en me odio. Y me odiaba. Y me trataba como si me odiara. Y es algo con lo que todavía sigo lidiando. A la fecha, yo sé que me he tratado como si me odiara. Por algo mi inactividad. Por algo mi sedentarismo. Por algo yo haciendo nada por mi salud. Estoy en procesos de cambio. Pero la persona que soy en este momento es producto de quien fui en su momento. Y no me arrepiento de lo que soy. Porque quien soy ahorita ha absorbido todo este odio que se ha generado a sí misma. Y lo sigue procesando. Y seguimos intentando querernos. Es muy complicado. Pero yo sentía que yo merecía todo ese odio. Y lo fui acumulando y lo fui reflectando hacia mí misma. Y me trataba así. Mis... Uno de los puntos más feos. Recuerdo que fue... En... Sí, fue en dos mil dieciséis. Haciendo miles de cosas. En... En todo eso. Yo llegué a manchar un montón de ropa, de sangre. De hecho... Hace poco... Bueno... Haciendo limpieza encontré mis calentadores que yo usaba para ocultar eso. Y recuerdo alguna vez verlos todos cubiertos de café. De todo lo que ya habían cubierto. Recuerdo mirar fotos de mí misma en esas épocas. Con mis mayones y mis calentadores en los brazos. Porque no quería que me vieran ni las piernas ni las manos. Llevar chamarra todo el verano. Recuerdo que incluso ese dibujito de... De mi caída a la coladera. Llevo los calentadores en los brazos. Porque recuerdo que ese día lo... Me había... Me había cortado yo los brazos. Tengo muy malos recuerdos de esos días. Porque son días llenos de rencor. Y lo lamento mucho porque... Todo eso me ha traído consecuencias hasta ahora. Y... Aún así agradezco esos días porque me han hecho quien soy. Y fuera de todo soy alguien fuerte. Alguien que ha querido salir de eso. Por sí misma. Y yo pido mucho perdón. Porque fueron entonces tres años de autolesión. Desde mis trece años empecé. Y por eso... Quiero dar esta recomendación a quienes tengan hijos. A quienes tengan familiares chiquitos. Y aunque no estén tan chiquitos. Simplemente... Darse cuenta de que hay señales muy claras. Cuando una persona está ocultando cosas. Entre lo que yo llegaba a hacer... Yo decía mucho que me lastimaba con los alfileres. Yo iba en taller de industria del vestido. Este... Yo decía que me lastimaba con los alfileres. Que a veces me rozaba con los alfileres. Y efectivamente yo traía marcas... De roce con alfileres. Pero eran provocadas. Yo usaba mucho los cuters. Los tenía. Yo tenía... Este... Yo tenía rastrillos rotos en mi cuarto. Yo empecé a ver muchas películas. Películas del tema. No digo que sea malo ver películas sobre el tema. Pero cuando las ves con conciencia. En mi caso... Yo las veía porque me inspiraban. Yo empecé a consumir música de este tipo. Y no está mal la música que uno escucha. No está mal la música con temática emo de su momento. El problema son las letras de las canciones. ¿Cuándo las usas para esto? Entre todo eso... De lo que yo recuerdo... Llegué a oír una que tal cual se llamaba Cut. Scars. Y... Y ya. Hay una canción llamada Warrior. Que tal cual trata este tema. Bueno, entiendo yo que trata este tema. Pero como una superación. La triste realidad es que la gente manipula mucho esto. Esa canción se hizo como un himno a la autolesión. Por los videos que la acompañan. Todos los videos son de gente autolesionándose. Entonces esta canción pierde su sentido. Al punto de que ahora la oigo y me produce una tristeza enorme. Porque esa era la que yo usaba para inspirarme. A eso exactamente. Me enoja un poco. Porque no... Las cosas a lo mejor no se hacen con una intención. Pero terminan tomando otra. Y este fue el caso de esas canciones. Y fue mi caso. Yo tomaba... Yo agarraba canciones para sentirme todavía peor. Y creo que... Creo que es lo que tenemos que ver. Que consumimos. Que hacemos. Como nos queremos sentir. Porque al final. Eso es lo que nos va a traer. Que somos. Que hacemos. Y todo esto. Al final. Agradezco mucho lo que he vivido dentro de estos cinco años. Me han enseñado bastante. He crecido mucho. Y me siento feliz de quien soy. Sé que aún me queda camino por recorrer. Hay odio dentro de mí. Hacia mí misma. Pero... No es algo con lo que piense vivir toda mi vida. Es algo con lo que... Yo sé que voy a avanzar. Y quiero decir que... Ante todo. Hay que amarse. Sé que no es como el mejor mensaje. Pero... Tras cinco años de... Ir viviendo esto. Más de cinco años. Es una trayectoria... De cerca de ocho años. Debo decir que... Quieran... Quieran se demuestren cariño. No sientan que... Que... Deben... Deben vivir del cariño de otras personas cuando no se los demuestran. Cuando no... No los tratan bien. No se queden en donde saben que no deben. Valórense. Quieran se. Y... Este es lo que tengo que decir. Gracias a las personas que han estado conmigo. De verdad... Los aprecio mucho. Y gracias por aguantarme. Y gracias... Por ayudarme... A llegar a este punto. Tengo... Mis... Tengo que agradecerle mucho... A Eduardo y a Nancy. Por estar ahí... En mis peores momentos. Por escucharme. Por aguantarme. Y por ver que... Que yo seguía haciendo las cosas. Por no dejarme sola. Le tengo que agradecer mucho a Raúl. Porque... Gracias a él... Avancé mucho. No le tocó verme... En mi peor época. Pero le tocó escuchar parte de... De esta... De esta historia que... Que... No voy a contar todo. Pero bueno... Le tocó vivir los estragos de eso. Le tocó... O escucharme llorando. Por intentar contar esto. Y... Agradezco mucho que estuvieran conmigo. Porque yo no sé qué sería de mí. Sin ustedes. A mi lado. Viendo cómo avanzaba mi otra lesión. Como... Como yo decaía. Como nunca me dejaron caer más. De ahí en fuera. Creo que le puedo agradecer a Alexia. A Anely. Incluso a Isma. Por estar ahí. Porque me vieron. Y me reclamaron en su momento. Créanme que todo lo que yo llegué a recibir de comentario. Lo recibí. Y lo procesé. Algo más que le puedo agradecer a Raúl fue aceptarme con mis heridas. Y hacerme sentir querida con ellas. Y hacerme sentir querida con ellas. Bien. Y... L Beauté.